¡Déjame ir! ¡Déjame ir! No antes de que aspires esto. ¿Qué es esto? ¿Qué estás... deciéndome? ¡Debo... casar mi... jugador! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Ahora toma esto y haz lo tuyo! ¡Oh, solo esperen hasta que Hoggie vea a Kissy Missy Player en el altar! ¡Estará tan celoso que dejará a Player fuera de servicio para siempre! ¡Oh, me he superado esta vez! ¿Estás bien, jugador? Apenas has tocado tu pileta de plástico. Supongo que me siento un poco solitario. Ni siquiera puedo recordar la última vez que tuve una cita de verdad. Si quieres una pareja, jugador, tienes que ir a buscar uno. ¡No es como si el amor de tu vida va a aparecer en tu puerta! Veré quién es. ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! Me aseguraré de que esté bien. ¿Jugador? ¿Todo está bien? ¿Qué está pasando? ¿Jugador? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Por supuesto que lo haré! ¿Qué? ¡Sí! ¡Acabas de hacer el juguete más feliz de toda la fábrica! Espera, sé cómo lidiar con esto. ¡Wow! Gracias por el baño, Poppy. No quería estar apestoso con mi verdadero amor. ¿No funcionó? ¡Pero se supone que eso funciona! Vamos, Kissimissi. Escojamos un lugar para la boda de nuestros sueños. ¡Tú guías, cariño! ¿Está bien, jugador? ¿Qué sucedió? Si Hoggie se entera de la boda, destrozará a jugador miembro por miembro. Vamos, Poppy. Piensa... ¿Cómo detener la boda antes de que Hoggie se entere? ¡Pero no esperen, tortorlitos! ¡No pueden planear una boda sin mí! ¿Contratamos un planeador de bodas? Creo que solo nos va a cobrar por hacer lo que nosotros haríamos. ¡Oh, los planificadores son esenciales, jugador! ¡Y él es el mejor que hay! Sí, Poppy Plantime a su servicio. Te ves un poco familiar, Poppy Plantime. Ah, ¿qué tal eso? ¡Nuestro primer lugar está justo por aquí! ¡Aquí estamos en la cloaca esmeralda! ¡Más antigua de Plame Tancó, de aguas residuales estancadas! ¡Eso apesta! Si desea un lugar de destino histórico, no puede hacerlo mejor que en el Pozo Negro. Pero si estás decepcionado y quieres posponer la boda, también está bien. No, no nos rendiremos. ¿Verdad, cariño? Muéstranos qué más tienes. Bueno, siempre hay... ¡El Lago de Fuego! ¡Donde los juguetes rechazados se derriten y funden! ¡Tiene mucha personalidad! Mmm... ¿Algo con un futuro suegro que no te gusta? ¡Las olas de metal fundido se encargarán de ellos fácil y tranquilamente! Sí, no me parece. Es un poco peligroso para nosotros. Bueno, está bien. Tal vez prefieras... ¡El abismo conmemorativo de El Erlandwig! Esta caverna fue excavada para ocultar algunos de los primeros fracasos de Playtime. Algunos de ellos aún siguen ahí. Y... Quizás deberían posponerlo después de todo. ¡Oh, hey! ¿Aquí hay una idea? ¿Por qué no se casan en lo absoluto? ¡Oh, Huggy Wuggy! ¡Qué bueno que te hayas unido a nosotros! ¿Qué significa esto? ¡Kiss y Missy! ¡Se supone que no debes estar con jugador! ¡Se supone que debes estar conmigo! Mejor acostúmbrate. Kiss y yo estamos hechos el uno para el otro y nos vamos a cazar. ¿Qué? ¡Te voy a matar! ¡Ah! ¡Basta! Huggy, sabes que me preocupo por ti, pero no dejaré que lastimes a mi prometido. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? ¿De verdad te gusta? Más de lo que puedo describir. Somos almas gemelas. ¿Almas gemelas? Sí, acéptalo. Ahora, ¿te vas a ir? O tendremos un problema. ¡No has visto lo último de mí! ¿Qué quiere decir con eso? Oh, Huggy siempre fue celoso. No dejaré que arruine nuestro día especial. Hablando de eso, acabo de pensar en el lugar perfecto. Solo un poco por allá, un poco por acá y... Sí. Oh, mi plan más grande hasta ahora está casi completo. Huggy Wuggy, te estaba esperando. Deja de hablar, CEO. Necesito que tú... ...te transforma en un monstruo digno del amor de Kissy Missy. ¿Cómo sabías? Me tomé la libertad de preparar la sala de operaciones. Solo exhala y... ¡Trata de relajarte! ¡Sí, todo está encajando! Oh, Jugador. Este lugar es hermoso. No tan hermoso como tú, querida. Sean todos bienvenidos a la unión de Kissy Missy, Jugador. ¿Es este nuestro ministro? Oh, qué cosa rara. Él es lo mejor que puede conseguir en tan poco tiempo. Poppy Prey Time a su servicio. Sabes, te ves un poco familiar, Poppy Prey Time. Comenzaremos con los monos. ¡Kissy primero! Jugador, mi amor. Desde el día en que te vi, supe que eras el elegido. Eres fuerte, misterioso, sin mencionar fuerte. Y esa sonrisa. No me lo puedo quitar de la cabeza. Espero poder disfrutarlo para siempre. Bueno, eso fue dulce. No turno, Jugador. A menos que, por supuesto, tengas dudas, lo cual será totalmente bien. De ninguna manera. Cuando miro al futuro, Kissy Missy es todo lo que veo. Te amo, cariño. Yo también te amo. ¡Qué bonito! Ahora, si alguien tiene una razón para que esta pareja no se case, hable ahora o calle para siempre. En serio. Nadie. Bueno... Jugador, Kissy Missy, ahora los declaro. Osso y... ¡Oggi! ¿Qué te ocurrió? ¡Tú causaste esto! ¡Tú! ¡Todo porque querías coquetear con un manique asqueroso! Bueno, yo voy a removerlo de la ecuación. ¡No! 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 ¡Oggi! ¡Mi querido! ¿Has estado haciendo ejercicio? ¿Qué? ¡No exactamente! ¡Pero he hecho algo de ejercicio! ¡Gracias por notarlo! ¡Espera! ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué tal una cita? Solo tú y yo. ¿Me quitaste las palabras de la boca? Espera, Kissy Missy... ¿Qué significa todo esto? ¡Regresa!